hola bienvenidos al curso de fotografía de fomento productivo lo que vamos a ver ahora en esta ocasión es el ajuste de balance de blanco vamos a hacer un pequeño repaso de lo anterior mencionando mencionando las tres decisiones que nosotros tenemos que tomar antes de hacer cualquier fotografía que son el tamaño de imagen el tamaño de imagen el ajuste del iso y el balance de blanco hemos abordado el tamaño de imagen que recordemos que es aconsejable dejarla en 5 megapíxeles el ajuste de iso de acuerdo a la luz que nosotros dispongamos 100 iso 200 300 400 o automático y el ajuste de balance de blanco que vamos a ver en esta ocasión les quiero hacer un pequeño encargo o una tarea en la medida que nosotros vayamos abordando los módulos en esta modalidad online vayan ustedes realizando fotografías y aplicando los conceptos que hemos abordado por ejemplo el tamaño de imagen ponga en su cámara en 5 megapíxeles en algunas cámaras dependiendo de la marca en vez de 5 dice l l l x m o s como como aunque parezca curioso como en las tallas de la vestimenta l large l x grande en una una m sería en 5 megapíxeles una s sería en 2 megapíxeles la nikon o la canon o la sony o cualquier marca puede indicarla de esa manera o directamente señalando 1 2 3 4 hasta 16 megapíxeles entonces les recuerdo que vayan haciendo fotografías hagan fotografías con diferentes iso en distintas condiciones de luz de modo que cuando ustedes planteen sus dudas lo pueden hacer acompañado de una imagen o podamos compartir una imagen que ustedes tengan con el resto del curso y ver las inquietudes porque esa fotografía salió de una forma o de otra vamos rápidamente al ajuste de balance blanco estas son las tres decisiones técnicas que nosotros tenemos que tomar el ajuste de balance blanco discúlpenme si corre esto pero tengo que volver atrás y avanzar para poder llegar al concepto que en este caso vamos a arrollar que es el bl balance white balance white o balance de blanco el balance de blanco también debiera estar debiera estar muy 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 a la mano debiera estar generalmente en las cámaras fotográficas en este caso en esta en esta cámara está muy accesible te indica justamente el iso el balance blanco y en quality el tamaño de la imagen o sea no es necesario entrar a este gran menú de la cámara en esta marca lo tiene acá en la ni con problemas la otra sony o nikon o lumix lo debe tener en otra en otro lugar pero no se compliquen entrando al menú porque está pensado como un acceso bastante rápido para poder acceder a la configuración de la cámara de estos de estos tres de estos tres puntos entonces vamos a balance de blanco y se denomina a ver existen básicamente dos tipos de luz la luz eléctrica y la luz natural básicamente la luz día que es la luz en que esté nublado o exista sol eso se le llama luz día que tiene que ver que se mide en grados kelvin la luz día mide cinco mil quinientos grados kelvin si hubiese que medirla visualmente cuando ustedes accedan en su cámara al balance blanco se puede presentar una gráfica como esta puede variar pero básicamente aparece un sol se van a tomar fotografías con sol sol y sombra nubes y este foquito es súper importante indica luz artificial tungsteno puede aparecer en vez de la ampolletita puede aparecer una palabra que diga tungsteno que tiene que ver con la calidad de luz que están en las en los focos que hay en el interior de una casa después hay un un logote un un signo que es un tubo fluorescente también importantísimo si las fotografías que nosotros vamos a hacer están la escena está iluminada con luz fluorescente tenemos que ir a balance de blanco y pinchar el tubito fluorescente aquí dice flash y aquí es para personificar o para hacer algo a gusto personal la temperatura o la calidez que puede tener la foto resumiendo resumiendo tubo fluorescente luz artificial de apoyeta o tucteno nublado sombra y sol y sol y sol o automático se supone que la cámara sería capaz de discriminar la luz que existe por ejemplo ahora mi rostro está iluminado por luz artificial si alguien quisiera tomar una fotografía tendría que setear o configurar o pinchar en este si mi rostro estuviese iluminado o en una cocina estuvimos digamos preparando un alimento en tubo fluorescente vamos a ver qué pasa si nosotros teniendo la cámara configurada para luz día tomamos fotografía que esté iluminada con otro tipo de luz que no sea luz día vamos a ver a continuación bueno aquí hay otra manera que te indican en algunas marcas la luz eléctrica aparece como tú usted no la luz del tubo fluorescente aparece como fluorescente flash luz día nublado sombra y automático que entonces no se preocupen si no le dice aparece sólo la palabra o sólo la ampolleta fundamentalmente son tres los importantes la ampolleta tumusteno fluorescente y luz día con eso podemos tener fotos muchísimo de muchísima calidad ejemplo esta es una chica que está haciendo música con este teclado y está tomada con luz día ok tomó la fotografía ella está a la sombra en un patio o sea no hay luz eléctrica tomó la fotografía el azul es azul la piel tiene un color de definido la blusa los ojos si ella se pusiera al interior o nosotros iluminamos a esta chica con luz eléctrica tomamos la fotografía y la fotografía nos va a salir con un con una dominante cálida no se ve no se ve mal pero ya el azul no es el azul original entonces de igual modo si nosotros tomamos esta fotografía de la chica iluminada con tubo fluorescente tomamos la fotografía y la fotografía va a salir con una dominante de color verde el ojo humano no ve verde porque es tan fantástico el ojo que regula y por la experiencia que uno tiene de los colores uno puede ver la foto natural pero la cámara la cámara la cámara si erróneamente nos entrega una imagen con una dominante verde insisto porque es verde porque el balance de blanco estaba en luz día que es donde generalmente todas las cámaras desde que tú adquieres la cámara viene ajustada para los días otro ejemplo esta es una toma que está hecha fíjense el azul que no es real está tomado con luz día las fotos salen un poco anaranjada repito la foto configurando la temperatura de color para luz eléctrica en este caso tungteno tomo la foto y si nos sale la foto con los colores reales insisto esta chica está iluminada con luz artificial como está con luz artificial voy a balance de blanco pincho el logo de tungteno y esta es la fotografía final esto es bastante complejo y bastante común que nos pase fotografiamos en la cocina o cualquier escena que esté iluminada con tubo fluorescente fotografiamos y la foto nos va a salir de un tono verdoso bastante verde en los alimentos es un color muy poco por razones obvias muy poco adecuado nosotros ni bien vemos que está iluminado con tubo fluorescente pinchamos fluorescente y la fotografía nos va a salir con los colores naturales ya ven los ojos, la blusa, la piel, el teclado bueno, esto se hace más complejo cuando nosotros fotografiamos alimentos aparentemente esta fotografía está buena si está buena porque se ve, está muy nítida, se ven los detalles son unos choclitos, champiñones, dientes de dragón probablemente pero está tomada con luz artificial, ahí dice tomada con luz tumteno pero erróneamente con luz día corregimos y ya simplemente al configurar la cámara para luz artificial nosotros podemos lograr los amarillos, los rojos, fíjense ustedes claro aparentemente esta foto está bien, de alguna manera está cálida está bonita, pero al tratarse de alimentos tenemos que ser muy, muy rigurosos al momento de seleccionar la naturaleza de la luz con la cual está iluminado este este plato, en este caso está iluminado con luz artificial pinchamos tumteno otro ejemplo bueno, este es un ejemplo, esto está tomado a la sombra con luz día el salmón es salmón, el limón es amarillo, los colores son reales aquí coincide la iluminación con el ajuste que nosotros hicimos bien, colores, colores, colores bien, bien reales esta es una fotografía tomada en una clase de gastronomía en todas las cocinas generalmente hay luz artificial de tubo fluorescente y los colores están bastante reales el blanco, el manjar muy apetitoso la mano, la piel se ve bastante bien nosotros tuvimos la precaución de ajustar la cámara a luz artificial, en este caso fluorescente que hubiese pasado si nosotros tomamos esta fotografía con la cámara ajustada para luz día podrán apreciar ustedes que hay una tonalidad de verde muy desagradable que no da cuenta de la textura y de la naturaleza que tienen los alimentos bueno, acá esta es la foto sin corregir y esta es la misma fotografía tomada con tubo fluorescente pero ajustada la cámara a tubo fluorescente notense la diferencia esta es la foto el blanco es blanco el amarillo es amarillo los rojos las frambuesas las manos la piel cambio aquí hay una dominante verde que es muy poco apropiada para la gastronomía bueno seguimos con fotografías esto está ahí se ven los tubos fluorescente arriba ajustada la cámara para tubo fluorescente los colores normales los blancos los verdes otro ejemplo esto está tomada con luz artificial con luz de una ampolleta o de varias ampolletas de varios focos eléctricos está corregida acá también acá también esto está tomado con la luz de una ventana ojo está en un interior pero no hay luz eléctrica hay una gran ventanal por la cual ingresa luz natural por eso que la tengo seteada a luz día bueno esto es lo que hay que evitar cuando se mezcla luz luz cálida con luz fría entonces la fotografía puede lograr digamos colores bastante erróneos unos azules unos verdes unos rosados entonces o fotografiamos todo con luz fluorescente o fotografiamos todo con luz de tubteno pero no mezclar bueno esta es la fotografía hecha por alumnos de fomento productivo en Valparaíso nocturno donde ustedes pueden apreciar que los colores son bastante reales la iluminación la iluminación pública de los postes es luz eléctrica por lo tanto seteamos la cámara a Tumusteno donde aparece una polletita entonces los colores nos salen bastante reales de igual modo acá aquí hay una un fenómeno muy muy especial fíjese usted que el cielo está extremadamente azul claro quedó luz natural pero yo como la dominante de la luz era luz artificial le pusimos ajustamos a a Tumusteno y eso afectó a la luz natural para que el azul saliera más intenso que lo normal es un defecto pero aporta a la fotografía este ejemplo es bastante gráfico y bastante bastante claro esta es una fotografía urbana tomada con luz artificial con el balance de blanco a luz vía sin corregir y sale esta fotografía que se ve bastante bien la misma fotografía ajustada a Tumusteno ustedes podrán apreciar aquí hay una dominante como si hubiésemos puesto un filtro se ve bonita pero los colores reales son estos entonces les pido que con su cámara encuentren el acceso al balance de blanco y hagan pruebas hagan pruebas al interior de la casa en exterior en el jardín en la cocina y vayan cambiando por favor los diferentes ajustes de luz que nos ofrece el balance de blanco podemos experimentar también balance esta es una apuesta de sol ya el sol está escondiéndose aún así es luz natural pero si nosotros hiciéramos algo artístico y yo decidiera en vez de indicarle a la cámara que tome con luz día le indico que tome con luz artificial mira lo que lo que ocurre la foto se por decirlo de alguna manera se enfría se azuliza y queda bastante bella se transforma en una fotografía nocturna o sea aquí si yo de día que quiero decir con esto si yo con luz natural nublado con sol tomo la fotografía ajustada a tu misteno vamos a obtener fotografías azules sea una puesta de sol sea un paisaje fotos azules en este caso quedó bastante bien ojo esto es una foto experimental experimental entonces les pido que que hagan ejercicio y que podamos compartir en el chat los distintos experimentos que ustedes puedan realizar con con sus cámaras bien este ha sido el módulo 3 en la cual hemos abordado el tema de balance de blanco de balance de blanco muy importante para disculpa el módulo 4 estamos viendo disculpa disculpa el módulo 3 fue liso rectificó el módulo 4 hemos visto el tema de balance de blanco que hay que tenerlo en cuenta siempre al fijarse el tipo de luz con la que estamos trabajando generalmente es luz día entonces la cámara viene seteada para luz día pero ustedes con este curso pueden abordar diferentes posibilidades para obtener fotografías técnicamente bonitas perfectas y con muy buena composición bien recuerden que las dudas en el chat que está a la derecha de la pantalla pueden indicarlas hasta pronto